Hora tercia, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Te está cantando el martillo, y rueda en tu honor la rueda. Puede que la luz no pueda, librar del humo su brillo. Que es sudoroso y sencillo, te pones a mediodía, Dios de esta dura porfía, de estar sin pausa creando, y verte necesitando del hombre más cada día. Quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea. Si el mundo es, o no tarea, de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Decid si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, en donde un hombre trabaja, y un corazón le responde. Amén. Amén. A ti grito, Señor, esperando tus palabras. Antífona del Salmo 118. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leches. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora, pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis inícuos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu, Señor, estás cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos lo fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti grito, Señor, esperando tus palabras. Sabe, Señor, que los pensamientos del hombre son insustanciales. Antífona del Salmo 93. Primera estrofa. Dios de la venganza, Señor, Dios de la venganza, resplandece. Levántate, juzga la tierra, paga su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, los culpables? ¿Hasta cuándo triunfarán los culpables? Discursean profiriendo insolencias. Se jactan los malhechores. Trituran, Señor, a tu pueblo. Oprimen a tu heredad. Asesinan a viudas y forasteros. Degüellan a los huérfanos y comentan. Dios no lo ve. El Dios de Jacob no se entera. Enteraos los más necios del pueblo, ignorantes. ¿Cuándo discurriréis? El que plantó el oído no va a oír. El que formó el ojo no va a ver. El que educa a los pueblos no va a castigar. El que instruye al hombre no va a saber. Sabe el Señor que los pensamientos del hombre son insustanciales. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sabe el Señor que los pensamientos del hombre son insustanciales. El Señor será mi alcázar y mi roca de refugio. Antífona del Salmo 93. Segunda estrofa. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros, mientras al malvado le caban la fosa. Porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón. ¿Quién se pone a mi favor contra los perversos? ¿Quién se coloca a mi lado frente a los malhechores? Si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría yo habitando en el silencio. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. ¿Podrá aliarse contigo un tribunal inícuo que dicta injusticias en nombre de la ley? Aunque atenten contra la vida del justo y condenen a muerte al inocente, el Señor será mi alcázar, Dios será mi refugio. Él les pagará su iniquidad, los destruirá por sus maldades, los destruirá el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor será mi alcázar, y mi roca de refugio. Lectura breve De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 10 Versículos del 24 al 31 Que nadie busque su propio interés, sino el ajeno. De todas formas, cuando comáis, o bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Oremos. Señor Padre Santo, Dios fiel, que enviaste el Espíritu Santo prometido para que congregara a los hombres que el pecado había disgregado, ayúdanos a ser en medio del mundo fermento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.